Tenemos ante nosotros a una de las semanas más importante en los últimos años relativo a la economía y es que durante esta semana, el día miércoles 18 de septiembre, se estará evaluando si van a hacer la primera bajada de tipos de interés. Ahora, ¿cuál es el problema? Parecería que el mercado tiene totalmente decidido que va a haber una bajada de tipos de interés. Ahora mismo, por parte, estamos viendo la probabilidad de que esa bajada ocurra. Y es que en estos momentos, y para que nos hagamos una idea de cómo van las cosas, habría un 43% de probabilidades de que la bajada sea de 25 puntos básicos, pasando de 5,50, 5,25 a, como se ve aquí abajo, 500, 525. Ahora, se estaría poco a poco cogiendo ya la idea de que podemos tener incluso una bajada de 50 puntos básicos. Y es que en estos momentos, con un 57% de probabilidades, según las encuestas que se hacen a bancos y grandes instituciones, tendríamos una probabilidad de una bajada de 50 puntos básicos. Como estaréis entendiendo, esta bajada de 50 puntos básicos se saldría de la norma. Y es que lo esperado, lo que nos habría dado a entender Powell, es que una bajada de 25 puntos básicos sería la normal. Bueno, esto, digámoslo así, podría llegar a pillar un poco de sorpresa al mercado. Aunque con los datos de inflación que habíamos tenido durante la anterior semana, salían mejores resultados de lo esperado. Ahora, en el vídeo de hoy vamos a ver algo muy importante, que es lo que ha pasado en anteriores ocasiones que hemos tenido bajadas de tipos de interés. Y en este caso vamos a englobar no solamente las dos últimas décadas. Porque, señores, vemos por pantalla lo que habría pasado las dos anteriores veces dentro de esta década que habríamos tenido bajadas de tipos de interés sustanciales, en el 2000 y en el 2008. Las dos acababan con una crisis histórica recordada por todos los tiempos y con bajadas de los activos de aproximadamente un 50% tanto del S&P 500 y Nasdaq en el año posterior al inicio de la bajada de los tipos de interés. Ahora mismo nos estamos encontrando en 2024 y mucha gente piensa que la historia se va a volver a repetir al igual que pasó en las otras dos ocasiones. El problema es que los tipos de interés han bajado y subido a lo largo de la historia muchas veces. Y el día de hoy vamos a ver el resto de ocasiones y qué ha pasado en ellas. Y recordad que si os está gustando el contenido me dejéis un pedazo de like, suscribiros y vamos ahora sí que sea al vídeo. Pero no sin antes pasar con el sponsor de hoy y os voy a contar un poquito más sobre este Exchange Prime XBT. Es uno de los pocos exchanges que queda ahora mismo que te permite operar tanto en Bitcoin, criptomonedas, tiene una gran selección de criptomonedas, aparte de operar en CFDs, Forex, S&P 500, Nasdaq, materias primas... Ya sabéis a lo que me refiero, abarcando otro tipo de mercados, obviamente con otras reglas que ahora vamos a explicar a continuación. Recordad que tenéis justo abajo un enlace con un link promocional y si no os sale ningún link promocional vais a poder poner en vuestros códigos promocionales MrGOM20 para que os den un bono con vuestro primer depósito de hasta un 20% del depósito. Esto obviamente a casos extremos y a la gente que esté depositando más dinero. Pero hablemos de lo que ofrece el sponsor de la semana. En este caso Prime XBT tiene una modalidad de trading diferente a lo que se ha visto de normal en el resto. Y es que para la gente que opera a corto plazo tiene una herramienta muy muy buena. Como estáis viendo ahora mismo por pantalla estamos en el gráfico de Bitcoin en una hora, tengo el MACD por abajo, tengo el volumen, eso no es lo más relevante de todo esto, pero lo relevante es la facilidad en la que nosotros podemos poner órdenes. Y es que con el gráfico por pantalla como estamos viendo, imagínate que quieres poner un corto justo a la zona de los máximos, con dar un par de clics puedes ponerlo directamente en el gráfico sin tener que estar escribiendo el precio, sin tener que estar haciendo absolutamente nada. Simplemente operando en todo momento con el gráfico, como veis no cuesta prácticamente nada poner una orden. Obviamente esta orden sería lo que estaremos poniendo aquí arriba. Cada uno puede configurarlo con el apalancamiento, con el tipo de orden que quiere y así poder seguir el precio y para la gente que opera a corto plazo no tener que estar doliéndoles la cabeza en cómo hacer toda su operativa. Pero no solo esto, como hemos comentado aquí estamos teniendo a Bitcoin. Pero no es lo único que incluye, es que aquí en la parte a la derecha por ejemplo podemos ver los CFDs y empezar a operar por ejemplo en el gráfico del Nasdaq que tenemos ahora mismo por pantalla que se habría levantado un fin de semana bastante alcista. Al igual que con Bitcoin con un par de clics puedes configurar tus órdenes, puedes poner tus largos, puedes poner tus cortos y así ir preparando todas tus posiciones para estar preparado a esta decisión de los tipos de interés que se va a venir dentro de muy poco tiempo. Algo bastante interesante para toda la gente que quiera probarlo es que los CFDs y el Forex no tienen como tal comisiones para abrir operaciones. Simplemente tienen spreads y comisiones de mantenimiento. Entonces si tú eres una persona que abre operaciones a muy corto plazo y las cierran el mismo día, gente que hace day trading va a tener simplemente un pequeño spread, una mínima comisión que en otros lados va a ser siempre superior a esa y que si no pasa por ese tiempo de mantenimiento de la posición, lo que te cobra en esa comisión, no va a tener que pagar prácticamente ninguna comisión por tener sus órdenes abiertas. Con todo esto tenéis justo abajo un enlace en la descripción y ahora sí que sí vamos a continuar con el vídeo porque tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy. Ahora sí que sí, pasemos con el vídeo, hablemos en este caso de lo que va a pasar esta semana. Una de las semanas más importantes del año, como hemos comentado al principio del vídeo y tenemos que ver cuáles pueden llegar a ser las posibles acciones que pueda hacer el precio, lo que podría llegar a ocurrir respecto a momentos históricos que habría pasado. Recordad que las últimas dos décadas, como hemos enseñado, son muy bajistas, pero ahora mismo hay una diferencia entre que tú des por sentado una baja de tipos de interés, como podría llegar a ser los 25 puntos básicos, que ya se esperan prácticamente con un 100% de acierto, a que des una sorpresa, como podría llegar a ser una bajada de 50 puntos básicos. Aquí nuestro compañero FTS, Trader Casas, nos ha hecho un pequeño resumen de lo que había pasado en otras ocasiones cuando habríamos tenido cambios en los tipos de interés, pero cambios no como lo sabemos, sino de sorpresa. Algo no he esperado, y es que el 3 de enero de 2021 hubo una bajada de tipos de interés de sorpresa de 50 puntos básicos, cuando en este caso lo que se estaba esperando en el 2001 era una bajada de tipos de interés de 25 puntos, justo ya cuando estábamos a la bajada, justo al fondo del todo, de toda la caída de las dotcom. ¿Qué es lo que pasó? Que todo esto el Nasdaq se lo tomó de una manera muy alcista porque interpretaron que el recorte de los tipos de interés era un esfuerzo positivo para evitar una recesión más profunda, y es que el Nasdaq, cuando ocurrió esa bajada por sorpresa, subía un 14,2%. Ahora, también esto pasa justo al contrario cuando tenemos subidas de tipos de interés de sorpresa. Y el otro momento por sorpresa que habríamos tenido en el mercado fue el 15 de marzo, cuando intentábamos aminorar el impacto que habría ya tenido el COVID, con ese cisne negro que vimos, en Bitcoin y el resto de activos, que al subir 100 puntos básicos, cuando empezaron al principio del todo la subida de los tipos de interés que hemos tenido en este último ciclo de subidas de tipos de interés, el SP500 se lo tomaba de una manera totalmente negativa y se desplomaba un 12,3%, para el mercado insuficiente para calmar el impacto que habría generado el coronavirus. Y aquí la gracia de todo esto es que 25 puntos básicos es algo que se daría por sentado, como estamos viendo por pantalla y un 43% de que pase, dando por sentado de que la otra opción es aún más bajada. Esto, digámoslo así, esa bajada de tipos de interés no afectaría al mercado de una manera muy agresiva. Ahora, todos los problemas, las noticias que pueden llegar a provocar grandes movimientos en el mercado serían las sorpresas, en este caso con una subida que se puede llegar a ver de 50 puntos básicos. Con todo esto visto, damos por sentado que vamos a tener una bajada de tipos de interés este miércoles. Ahora, lo que cabe recordar es que no todas las veces habría sido negativo como en las anteriores dos décadas. Mirar por pantalla, en 2007, que son los ejemplos que estamos viendo ahora mismo en el mercado durante todo el tiempo, cuando teníamos esas bajadas de los tipos de interés, explotaba la burbuja inmobiliaria y el precio caía. Caía un aproximado de un 50%, en este caso en el SP500. Ahora mismo nos estamos encontrando en ese mismo momento en el que el septiembre 18 del 2024 se estaría volviendo a buscar otra bajada de tipos de interés. La pregunta es ¿cómo va a afectar al mercado? Porque este tipo de negatividad solamente habría ocurrido en las últimas dos veces con grandes burbujas, la burbuja.com y la burbuja inmobiliaria. Pero si, por ejemplo, nos vemos el COVID, en el momento que bajaban los tipos de interés, empezó uno de los mercados alcistas más grandes del momento. Y es que aquí por pantalla tenemos lo que pasa los 12 meses posteriores a una bajada de los tipos de interés, según un estudio que engloba muchos más años que solamente las últimas dos décadas. En este caso nuestros compañeros de Global Market Observer y nos estaría mostrando una mediana de lo que pasaría si tuviésemos una bajada de tipos de interés. Ahora mismo somos la línea verde y nos encontramos en el momento exacto en el que se va a llegar a hacer esa bajada de tipos de interés. Y es que con todo esto nos encontramos con dos principales conclusiones que se podrían llegar a sacar con esta situación. Suelen pasar dos cosas. Número uno, el mercado, en el momento que tenemos ese primer corte de tipos de interés, entra en una recesión. Entra en un momento económico difícil para el país. Y es que cuando tenemos una recesión, la mediana nos muestra que esperaríamos una bajada aproximada de un 15% en el próximo año, si tenemos una recesión. Ahora, si por el otro lado los próximos meses, a cuando justo se bajan los tipos de interés, no existe una recesión, en anteriores ocasiones y como mediana, habríamos encontrado una subida de más de un 10% continuando esa bajada de los tipos de interés. Aquí el punto clave de todo esto es que justo unos mesecitos después, 1, 2, 3, antes de que acabase este año, en el 2024, saber si nos encontramos en una recesión o no nos encontramos en una recesión. Si encontramos a la economía en un momento bastante difícil o no. Porque de ahí va a depender los dos escenarios que estamos viendo por pantalla. Las últimas dos décadas habrían sido las que habrían marcado que justo cuando bajan los tipos de interés nos encontramos en un momento económico difícil, habiendo provocado este tipo de caídas. Pero para que nos hagamos una idea, las caídas que se habrían visto durante las dos últimas grandes crisis ni siquiera reflejarían lo que suele llegar a pasar, la mediana de todo el movimiento. Estamos viendo que en estos momentos de normal, cuando tenemos esa recesión y después de la primera bajada de tipos de interés, lo normal es tener una caída de un 15%. Estamos hablando, señores, estamos hablando de que las dos anteriores veces habían sido caídas de más de un 50%. Habrían salido por encima de la media y por bastante. Al igual podría llegar a pasar por el otro lado. Y es que si no hay recesión, durante todas las décadas que lleva el mercado americano abierto, señores, porque no son solamente dos, sino que llevamos ya muchísimos años con este activo en vivo, habríamos tenido una subida de promedio de más de un 10%. Y el problema es que en estos momentos todo el mundo solo vigila lo que habría pasado en el corto plazo, en las dos últimas veces que habríamos tenido algún movimiento de este estilo. Para rematar la jugada y empezar bien la semana con estas grandes noticias que nos esperan, tenemos una impresión por parte de USDT de mil millones de dólares. En estos momentos están recargando todo su inventario porque saben que mucha gente va a necesitar dinero o para posibles compras o para lo que demonios quieran hacer dentro del mercado. Y es que esto podría llegar a impulsar, como ya sabéis, diferentes impresiones de liquidez al mercado en las próximas noticias. Y ahora vamos a pasar ya sí que sí con solamente cosas que tengan que ver con Bitcoin, aunque la decisión de los tipos de interés, queramos o no, este miércoles va a hacer que el precio se mueva con una alta volatilidad. Y es que tenemos algo positivo que no tiene nada que ver con la decisión de los tipos de interés. Y es que estamos hablando en estos momentos de los mineros, señores. Por primera vez en ya más de seis meses, lo estamos viendo por pantalla, los mineros habrían comenzado a acumular. Desde que nos encontrábamos en los 30 mil dólares, cuando empezamos esa, principios de subida, los mineros se pusieron a vender durante todo el movimiento. Es más, cuando nos encontrábamos en los 60 mil dólares, seguían manteniendo sus grandes ventas para hacer frente a los gastos que tenían después de ganar menos dinero con los bitcoins después del halving. Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando? En estos momentos, ya señores, se están quedando sin bitcoins para vender. Y ya lo único que tenemos es menos oferta para el mercado. Aquí, como se está viendo por pantalla, los mineros, por primera vez después de seis meses, están empezando a acumular bitcoins. Como ya sabéis, no lo muestra por aquí, pero la única manera que tenemos de que al final el precio acabe subiendo más, es que los principales creadores de bitcoin, aunque no los crean, pero son a los que se les dan los nuevos bitcoin impresos, no los depositen al mercado. Si se los quedan para ellos, acaban haciendo que la oferta desaparezca y a la que haya un poquito de demanda, el precio pueda llegar a subir. Pasando con bitcoin en el corto plazo, que nos va a ayudar en estas próximas 48 horas con las grandes noticias que vamos a tener, señores, tenemos un pequeño gap que se nos habría quedado por la parte alta. En estos momentos, englobando hasta los 60 mil 100 dólares y como mínimo los 59 mil 950. Es un gap extremadamente pequeño de aproximadamente unos 200 dólares, 150 dólares, que se nos habría quedado por la parte alta, pero como ya sabéis, toca rellenar. Y es que en estos momentos quedarían tres gaps activos, dos por la parte alta, uno en la zona de los 60 mil dólares y el otro no lo encontraríamos aquí, en la zona de los 62 mil dólares, que todavía no se habría terminado de cerrar. Y luego tenemos otro por la parte baja, que este sí sería ya bastante más grande, que englobaría los 54 mil 500 y los 52 mil 800. En estos momentos, tres gaps activos, que habría que tenerlos muy vigilados para ver si se acaban cerrando durante lo que vamos de semana. Vamos a pasar en estos momentos con las barreras de compras y ventas, porque tenemos, no sé si llamarlo buenas o malas noticias, desde luego buenas como tal no son, y es que tenemos en estos momentos más ventas que compras a nivel límite en el spot. Quiere decir, hay más barreras por la parte de arriba que barreras por la parte de abajo. Aquí el problema es que la gente del apartado del spot se está preparando para lo que se viene. ¿A qué me estoy refiriendo de que se están preparando para lo que se viene? A que tenemos una barrera en los 50 mil dólares, que lleva ya bastante tiempo. Tenemos una barrera en los 70 mil dólares, que también lleva bastante tiempo. Pero si os dais cuenta, por la parte de abajo, todas las órdenes de compra habrían prácticamente desaparecido y por la parte alta nos quedan unas poquitas, pero prácticamente no hay nada. Observar cuántas barreras había durante las anteriores semanas, que prácticamente todo estaba lleno de barreras. Cómo no las encontramos también por el lado de las compras y cómo a 48 horas de grandes noticias que pueden impactar claramente al precio de una manera o totalmente negativa o totalmente positiva, dependiendo de si tenemos sorpresa o no tenemos sorpresa, estamos viendo cómo el precio no tiene nada que lo proteja, ni de caídas ni de subidas. Por el otro lado importante, ahora estamos viendo el precio de Bitcoin en un gráfico de una hora y los deltas del spot por la parte de abajo. En estos momentos, señores, seguimos teniendo la mala noticia, como comentamos el día viernes, de que no les interesa el precio al spot. Estamos viendo por pantalla como la subida que teníamos a la parte alta de los 60.000 dólares prácticamente no fue comprada, tuvimos una pequeña subida, pero nada de relevancia, y esta nueva bajada que hemos tenido tampoco habría servido para absolutamente nada. Es más, si nos damos cuenta, estaríamos anteriormente en la parte baja, justo en esta zona de los 58.500, hemos vuelto prácticamente a la misma zona y el spot se encuentra en el exacto mismo sitio. Lo que estamos viendo es que durante toda esta lateralización que estaría durante las anteriores dos semanas, el spot no se está haciendo cargo del precio, no se está mostrando que quiera operar, porque señores, son semanas de alto impacto, porque señores, son semanas en las que el precio principalmente se mueve por los futuros, el spot parece que ni corta ni pincha ahora mismo, y nos vamos a tener que centrar en ver qué es lo que pasa en los futuros en el vídeo de mañana, porque van a ser los determinantes para saber a quién liquidan, sea a los largos o a los cortos. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.